Es para ser una especie de simulacro de... ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No! Cuando te la se van a tocar, me lo como yo Oye, el timing, el timing Siempre me preguntáis, Borja, ¿cómo te ves? Objetivos, vale, objetivo para esta carrera Podio O sea, necesito para recuperar Esos dos primeros cero Son dos vueltas como en... ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Como me he librado! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ese tío? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Noooo! ¡El puto 20 de los cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! No, hombre, no. Que la gente no se la estampar, los delante no son tan malos. Eh, Rafa, por favor, acuda a recepción. Deje de robarnos las victorias. ¡No, no, no! ¡No! ¡Morja! ¡No, Borja, no! ¡No te puedo creer! ¿Qué has hecho? No me lo creo. Para el chat sí, pero... ¡No puede ser! ¡No puede ser, Borja! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Joder! Y ahora que están un poco más largas las distancias y tiene este error, Joey. Como que iba a box, se arrepiente, tenía un auto adentro y se da... ¡Hola, amigos, no me deis! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Oh, idiotas, joder! Oh, sí, delante se atacan. Compañeros de equipo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, por favor, no, por favor. No, 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 no. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Y yo todavía no puedo. ¡Uh! Se la han pegado, se la han pegado, se la han pegado. ¿Qué tiempo se hacían bonos aquí, Gabela? ¡Joder! Yo tengo 42. ¡No! ¡No! ¡Qué maldito Heiki! ¡Maldito Heiki! ¡Qué surto me ha dado! ¡Que te den por el culo! ¡Maldito Heiki! A ver. A ver, bro. A ver, bro. ¿Dónde ibas? ¡Mongoro, mirad a qué has liado! ¡Hostia, por delante! ¡Joder! Pues no le deja entrar a boxes. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh, de verdad! Tengo la sensación de ir muy bien. ¡Cuidado! ¡Salvado, salvado, salvado! ¡No, no vas a boxes! ¡No vas a boxes! ¡No, no entras a boxes! ¡No entras a boxes! ¡No entras a boxes! ¿Buscamos el 3-1-C en droid? ¿Buscamos el 3-1-C en droid? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Hacer un clip de eso, por favor! ¡Hacer un clip de esta! ¡No me jodas, tío! ¡No, hombre! ¡Vale, vale! Uff Reckon 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 No No